¿Qué onda mis chicas? ¿Cómo están? Espero que todas estén bien. Aquí les traigo a compartir este diseñito en tonos azules, chicas, con los productos de Nail Supply Glamour que acabo de comprar. Y pues vamos a comenzar con los productos. Este es el Acrylic Dipping Powder en tono Dive in Blue. También vamos a estar utilizando el acrílico Aurora Boreal en el número 3. Y pues aquí ya vamos a comenzar con las uñas previamente preparadas con una capita de acrílico cristal bien delgadita. Y vamos a comenzar con el dedo índice. Este dedo va a ir todo en cristalino, chicas, porque ahí vamos a estar colocando unas piedritas y una figurita, chicas, al final del video. Así que decidí hacer la uña toda cristalina. Y pues el resto de las uñas van a ir en tono azul. Y también vamos a estar haciendo un difuminado con el glitter este de Aurora Boreal en el número 3. Así que pues esta uñita va a ir toda en azul. También la uñita del dedo chiquito. Y lo vamos a estar colocando muy ahí, muy cuidadosamente, chicas, sin tocar piel. Así que pues lo voy a estar barriendo hacia punta. También lo voy a estar colocando en área de cutícula. Y muy cuidadosamente, chicas, para que no toquemos la piel. Y si llegamos a tocar piel, pues vamos rápidamente a quitarlo con nuestro pincel. Así que pues sí, chicas, quiero disculparme en este video. Porque sí me salió un poco borroso casi... No casi todo el video, pero pues muchas de las partes las tuve que estar quitando, chicas. Porque sí se mira muy borrosas. Por ejemplo, aquí ya comienza lo borroso, chicas. Discúlpeme, hay veces que me enfoco en lo que estoy haciendo. Y se me olvida chequear la pantallita de mi teléfono para ver si el teléfono está enfocando. Así que pues hay veces que se me va el rollo, chicas. Y se me olvida hacerlo autofocus para que se enfoque. Y pues... Pues sí, chicas, fallas técnicas. Y pues sí, chicas, este aquí vamos a estar colocando también este acrílico. Que es dos en uno, chicas. Ya les había comentado en las compritas. Es dos en uno. Es acrílico y es dipping powder. Si a ustedes les gusta la técnica dipping... Yo en realidad yo nunca la he tratado, chicas. Tengo los productos para hacerlo. Por ejemplo, este acrílico. Pero no lo hago, chicas. No, no me llama la atención. Si quieren un video y lo podemos tratar juntas. Este, a ver cómo nos va. Pero no, no sé, chicas. No me llama la atención. Pero sí, chicas. A pesar de que es también un dipping powder, tiene una súper buena consistencia, chicas. No batallé para nada. No batallé para recoger la perlita. Está muy cremosito, chicas. Se difumina muy bien. No batallé con él para nada, chicas. Está al 100% recomendado. Si les interesa, trátenlo, chicas. De verdad, se los recomiendo. No batallas para nada, como les digo. A pesar de que es dipping powder y también acrílico. No batallas nada. Es muy suave. Bien cremosito, chicas. Parece butter. Así que, pues sí, chicas. Miren, aquí es lo que les estaba comentando. Que vamos a estar haciendo este difuminado. Más o menos. El famoso difuminado de Instagram. Quería hacer unas uñitas más o menos inspirado en esas ondas del Instagram, chicas. Ya que andan muy de moda estos tonos así. Y me encanta. Así que, pues ya aquí ya voy a pasar a encapsular. Ya limé y pulí mis uñas, chicas. Y vamos a estar utilizando mi Bling Adhesive de Zulay para estar colocando estos cristalitos. Aquí voy a estar colocando esta figurita, chicas. Es como que parece un water drop, como que una gotita. Algo así, chicas. No es exactamente, pero pues ahí ustedes lo van a notar. Lo voy a estar pegando ahí en esta uñita. Que les digo que iba toda cristalina. Y también voy a estar pegando unos cristales del número 16. Y también del número 5. O 12, creo. Ese es del número 12, chicas. Y los otros son del número 5. Así que, pues, es todo lo que voy a estar haciendo en esa uña. También en el dedo del... En el dedo del medio voy a estar poniendo unos cristalitos. Igual, chicas. Voy a estar poniendo unas del número 12. Unas del número 8. Del 5. Y también estuve poniendo unas en el dedo chiquito. Pero esa parte no la grabé, chicas. Porque, pues, nada más eran dos cristalitos ahí en esa uña. Y al final lo van a estar mirando. Así que, pues, ya después de esto voy a estar rociando mi activador de Mia's Secret. Para que se peguen esos cristales en su lugar y no se nos muevan. Y, pues, sí, chicas. Este activador es súper recomendado también. De verdad que no se mueven los cristales. Así como van las clientas, así regresan. Así que también se los recomiendo al 100. Porque si están teniendo problemas con clientas, chicas. O con ustedes mismas también. Que se les caen los cristales antes de tiempo. Pues les recomiendo que usen el activador, chicas. Porque eso va a hacer que tus uñas no... Que tus uñas, ay, disculpen. Que tus cristales no se te caigan. Y que se hagan piedra y se queden en su lugar. No se mueven para nada. Así que, pues, sí, chicas. Este... Ya después de esto voy a estar limpiando mis cristales también con alcohol. Esa parte no la... No la grabo, chicas. Ni tampoco, casi nunca se las muestro. Porque, pues, es nada más es esprayar el alcohol. Y, pues, limpiarlas bien con una gasita que no tenga pelucita. Así que, pues, es lo único que hice, chicas. Para quitarle lo blanquisco que se le queda a la uñita cuando pones el pegamento. Ya después de esto voy a estar aplicando mi top coat de Kira Sky. Y, pues, lo voy a estar poniendo muy ligeramente en toda la uña, chicas. Para que no se nos hagan... Para que no se nos deforme la uña. Ya que si también ponemos mucho gel UV, se escurre para los lados y se te deforma la uña. Así que, pues, también, chicas, tengan cuidado al momento de poner su gel en sus uñitas. No pongan mucho gel porque, como les comento, sí se le van a desformar sus uñas. Así que, pues, sí, chicas. Este, ya después de esto voy a meter a curar la lámpara por un minuto. Y también voy a estar poniendo gel por debajo de las uñitas de esta uña cristal. Y también las uñitas que tienen glitter. Para que den un brillo más, más bonito, chicas. Así que, pues, sí, chicas. Ya después de esto ya voy a pasar a poner mi aceitito de cutícula. El que siempre me pongo. No lo grabé en esta ocasión. Pero voy a estar colocando mi aceitito de cutícula en mis cutículas para re-hidratarlas. Disculpenme. Y ya vamos a dar por terminado nuestro diseñito. Espero de todo corazón y les haya gustado, chicas. Si tienen alguna petición, déjenmela, por favor. Déjenmela en los comentarios. Porque hay veces que no sé ni qué grabarles, chicas. Así que, pues, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por todas aquellas nuevas suscritoras que se han estado agregando a esta familia. Nos miramos a la próxima, chicas. Esperen un video pronto. Y, pues, cuídenseme mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!